Estamos con Gabriela y Jaquelina del Instituto Superior de Cosmética Integral. Cursos que vienen anualmente a Salto y que han tenido una buena recepción. Recuerdo el año pasado, estuvieron varias veces en Cámara de Comercio y ahora tienen un espacio propio. Cuéntenos cuál es la propuesta para este año. Hola, buen día a todos Salto y a la zona. Sí, el instituto ya es el tercer año que va a estar acá en la ciudad de Salto y también muy felices, contentos de que la gente nos está conociendo de a poco, pero bueno, el instituto ya viene formando profesionales casi hace 40 años y ya somos bastante conocidos en la zona y gracias a Dios, ¿no es cierto? Acá también en Salto la gente se está acercando, nos está conociendo y está formándose. Eso es algo muy importante. Sobre todo estudian mujeres que por ahí no han podido estudiar en su momento, han formado familia y bueno, ahora se acercan y estudian y tienen una rápida salida laboral. Lo que tiene que ver con la estética que es a lo que el instituto se refiere. ¿Cuáles son los cursos que están abiertos en este momento? En este momento se abrió, ya están las inscripciones abiertas, vamos a estar todo febrero y parte de marzo, peluquería, manicuría profesional, masajes corporales, instructorado de gimnasia, peinados, cortes, no sé si me olvido algún otro, que hay muchos cursos, depilación, maquillaje social, cosmetología pédica, son los cursos que ya están abiertos y ya estamos teniendo inscripciones. Así que bueno, van a tener este mes para inscribirse, hay cupos limitados, así que los esperamos a todos. Bueno, decinos el horario, la dirección y qué es necesario. Bueno, acá en el instituto, que ya tenemos lugar propio, para que la gente se entere, estamos en Bernardino Esperanza 117, pueden consultar a todos los teléfonos, con característica de Chacabuco, que es 0-2-3-5-2, 48-85-62 o 48-94-95, todos los días, pueden llamar, no hay problema, y si no, acercarse hasta acá, que está Micaela también, que es parte del equipo profesional del instituto, que los va a asesorar... ¿Días y horarios está Micaela acá? Días y horarios, lunes y miércoles, de 9 a 11, y martes y jueves, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Bueno, algo más que quieras agregar, los costos, cómo viene este año, respecto del año pasado, la duración de los cursos... La duración de los cursos, bueno, hay cursos que son cortos, que duran 5 meses, y otros duran 6, y otros 9 meses. Así que, dentro del año se completan, los costos son iguales para todos los cursos, lo que varía solamente es la cantidad de meses que se dictan. Pero, bueno, a pesar de que el país está pasando por un momento complicado, digamos, hay muchas personas que tienen ganas de avanzar, de progresar, así que, bueno, nosotros estamos acá para aportar también un granito de arena a la ciudad, para que puedan surgir profesionales. Ya han salido en estos dos años 45 profesionales, aproximadamente. Así que, bueno, ya están trabajando, estamos contentos. Dentro de todo, esa es la recompensa que siempre hablamos con ella, de que los alumnos puedan salir y trabajar de lo que eligen, que eso está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!